Así, 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 así ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¿Cómo las bailas? ¡Una pentina! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Sin pura cadera, sin pura cadera ¡Como dice! Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Tu movimiento en la cabeza y el hotel Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Tu movimiento en la cabeza y el hotel En este verano que viene llegando Y fruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para nosotros sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás En la radio tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar Baila de un lado para nosotros sin parar Mueve la cintura muy sensual Dame los brazos y vamos a bailar A bailar y con los capatazes bailes al final Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Y las palmas arriba, 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 arriba Hey, 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 ya Baila, 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 baila Cámbata, cintura cadera, cintura cadera Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Tu movimiento, la cabeza y los pies Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Tu movimiento, la cabeza y los pies En este verano que viene llegando Y vuelta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para nosotros sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás En la radio tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar Baila de un lado para nosotros sin parar Mueve la cintura muy sensual Dame los brazos y vamos a bailar Vamos a bailar Y con los capatazes bailes al final Y de palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Cuídale, 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 cuídale Vamos todos a bailar y a disfrutar Junto al nuevo estilo Ay, 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 uy, uy, uy Sigue, 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 según Y acá, ya, que amariente Rico Y se fue Y acá, ya, que amariente